Movistar Play te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora. Descarga la app y disfruta de las mejores series, películas y televisión. Todos tus contenidos, cuando sea, donde sea y en cualquier dispositivo sin cables ni instalaciones. Los que son Movistar, tenemos más. El chacalito tan querido, Matías Lertora, aislado desde su habitación de Superman. Querido chacal, ¿qué tenés para recomendarnos? Los recomendados de Movistar, Seba, de esta semana. Recuerden que si sos usuario de Movistar, podés acceder a su plataforma y a través de ella diferentes plataformas. Y hoy vamos con los recomendados, que son algunos estrenos y otra película más viejita, que aquí estuve revolviendo el catálogo y que voy a recomendar como la que empiezo ahora. No sé si la vieron. Es una película, tiene 20 años ya. Se llama Trece Días y se trata justamente sobre el conflicto de los misiles en Cuba. ¿Recuerdan? En la presidencia de Kennedy. Bueno, película protagonizada por Kevin Costner. Muy, muy, muy buena. Te tiene, o sea, son esas películas que yo digo, ya sabés el final, ¿no? Porque es historia, es algo que está en los libros, pero que cuando te logra mantener la tensión, justamente de lo que fueron esos 13 días donde casi se desata la Tercera Guerra Mundial nuclear en esta vuelta, ¿no? Por el conflicto plena Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética, realmente muy buena y te mantiene al vilo. Mirá, me acuerdo del conflicto, me acuerdo del conflicto, no así la película. Bueno, mirá la película, entonces está para verla y te entretiene muchísimo en ese sentido. Salgo de acá para una de esas películas no aptas para Julieta Pink de ninguna manera, que se llama Para Toda la Vida, la película se llama Para Toda la Vida. La marca que le encuentran siete enfermedades, termina. Ya cuando te tiran título optimista es para atrás. Exactamente, una pareja, muy enamorados, van a casarse, pum. A él le diagnostican un cáncer terminal y en una carrera contra el tiempo se unen para recordar fondos en internet para poder casarse en dos semanas. ¿Se entiende por qué? Porque él después no va a poder, porque se va a morir. Historia real. Mirá, Fas, ¿se te escuchó? Perdón, perdón. ¿Se te escuchó? Perdón, me salió. ¿Qué más, Chacalito? Historia real emocionante la película, está muy bien. Y terminamos con los recomendados, obviamente, película que el año pasado hemos comentado bastante en el ciclo anterior, que es Wonder Woman 1984, que es la película de Wonder Woman, protagonizada por Julieta Pink, la Wonder Woman argentina. No lo digo yo, lo dicen en las redes sociales. Bueno, puede ser, tuviste COVID y es así. Y se encuentra para ver, obviamente, en HBO, HBO Max también y a través de la plataforma de Movistar. Esta película, como indica su título, transcurre en 1984, en ese sentido adquiere toda esta impronta ochentosa en look, film y música. Y la vemos a Diana, la protagonista, deambulando en su vida luego de los hechos de la primera peli, ahí con ese amor perdido en ese momento, que por algo, que no voy a espolear por si no viste la película, hace que regrese en el medio de un conflicto mundial que se desata. Gal Gadot, obviamente, se roba todos nuestros corazones, todo nuestro amor, en una película muy desista, muy para los fans, pero también para los no fans. Y estos son los tres recomendados. Aprovecho para declarar mi amor hacia Pablito Fábregas en este momento, que tiene el símbolo de la alianza rebelde en su gorra en este momento. Muy bien. Chacal, un genio como siempre. El viernes que viene te queremos acá presente. Así que vamos hablando en la semana, Chacalito. Un abrazo grande. Obvio. Matías Lertola, en vivo, en vuelta y media, cuando faltan tres minutos para las ocho de la noche. Y te pregunto, ¿sabías que con Movistar Prepago tenés un montón de beneficios gratis? Sí, gratis. Aprovecha que con tu próxima recarga transformás 150 pesos en mil de crédito y cuatro gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano o en el más lejano. Tal vez tenés ganas de caminar. Claro, hace bien. Eso lo decidís vos. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Movistar Play te acercó todas las novedades de las mejores series y películas con Matías Lertola. Con Movistar Play llega otra forma de ver la tele. Disfruta cuando sea, donde sea y en cualquier dispositivo la mejor televisión, las series y películas sin cables ni instalaciones. Los que somos Movistar, tenemos más.